Padre está en los secretos Cristi Fideles Quienes oramos de madrugada solo para agradar a Dios Este es el programa Cristi Fideles, comenzamos Mi Padre está en los secretos Mi Padre está en los secretos Mi Padre ven en los secretos Es Navidad Tiempo de muchos colores Tiempo que los corazones Aprenden a perdonar Es Navidad Tiempo de darte un abrazo Tiempo para mis hermanos Tiempo de recomenzar Tiempo de recomenzar Tiempo de recomenzar Tiempo de recomenzar El amor que Cristo nos vino a entregar Es Navidad Es Navidad Con mi familia Con mis amigos El cumpleaños de Jesucristo Nos hemos reunido a celebrar Navidad debería ser todos los días Navidad debería ser el año entero Y de nuevo cuando llegue el nuevo día Celebrar Muy buenos días hermanos, sean bienvenidos a este programa Cristi Fidelis Laisis, transmitidos desde aquí, desde las cabinas de Camino Verde de la Parroquia de la Encarnación A través de tu estación, Coinonia Radio, a través de la 800 AM Es para mí un gusto estaros saludando este primer domingo del año 2016 Estamos hoy a 3 de enero de este nuevo año que estamos celebrando Y celebramos hoy con mucha alegría la fiesta de la Epifanía del Señor Donde haremos meditación acerca de esta manifestación de Jesús A través de lo que nos dice el Evangelio acerca de esta manifestación del Señor Y pues para recordarles también que se pueden comunicar con nosotros a través del 664-608-3652 O a través del www.tjcatolico.com Son los medios por los cuales se pueden ustedes comunicar con nosotros hoy aquí en cabina Dejarnos sus intenciones, sus saludos, sus inquietudes Y pues aquí con mucho gusto los atenderemos Hermanos, mi nombre es Rafael Orozco Salas, su servidor Humilde servidor, que está prestando aquí este servicio Para hablarles del Señor Yo pertenezco a la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión A quienes les mando un fuerte abrazo y un saludo Y a todos también ustedes hermanos que nos escuchan a través de la radio o de la internet Hermanos, como les decía hoy Celebramos el primer domingo de 2016 Comenzando el año, celebrando la fiesta de la Epifanía del Señor Y para esto, antes que nada quisiera saludarlos y desearles un feliz año nuevo Que en este año 2016 Muchas cosas bonitas y buenas nazcan en su corazón Que todos esos problemas y dificultades que pudieron suceder en el 2015 Pues que hoy el Señor nos ayude a superarlas Y que nos ayude también el Señor a eliminarlas Y ahora sí, pues empezar este año Confiando en Dios Y implorando su misericordia Y también tener una gran fe Y vivir así nuestra catolicidad Hermanos Quiero compartir con ustedes la lectura del Evangelio Que nos habla de la Epifanía del Señor Y por qué celebramos esta fiesta La celebramos de acuerdo a nuestra liturgia Y vamos a leer el Evangelio Para que sea el Evangelio que es la luz del mundo Que es Cristo la luz Que es el que nos ilumina Para este caminar de fe Él a través de su palabra De su vida, de sus obras Y de su obra principal Que es la de la redención La de la salvación Pues a través de ella el Señor Nos mostró su misericordia Su manifestación Y esta fiesta de la Epifanía Nos muestra a nosotros Cómo Dios, aunque se presentó A un pueblo elegido Que era el pueblo de los judíos A los israelitas Cómo nosotros descubrimos A través de esta fiesta Cómo el Señor ya se abre No nada más al pueblo de la elección Sino a toda la humanidad Esa es la importancia De la Epifanía del Señor Que no nada más el pueblo de la elección Estaba llamado a la salvación Sino que toda la humanidad Todos los hijos de Dios Gloria a Dios Jesús nació en Belén de Judea En tiempo del rey Herodes Unos magos que venían del oriente Se presentaron en Jerusalén Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos Que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente Y hemos venido a adorarlo El rey Herodes Al oírlo Se sobresaltó Y con él toda Jerusalén Así que convocó A todos los sumos sacerdotes Y escribas del pueblo Y les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron En Belén de Judea Porque así lo dejó escrito El profeta Y tú Belén Tierra de Judá No eres No eres no la menor Entre los principales Clanes de Judá Porque de ti saldrá Un caudillo Que apacentará A mi pueblo Israel Entonces Herodes Llamó a parte A los magos Y gracias a sus datos Pudo precisar El tiempo De la aparición De la estrella Después los envió A Belén Con este encargo Id e indagad Cuidadosamente Sobre ese niño Y cuando lo encontréis Comunicádmelo Para ir también Y adorarlo Ellos después de oír Al rey Se pusieron en camino La estrella Que habían visto En el oriente Iba adelante De ellos Hasta que llegó Y se detuvo Encima del lugar Donde estaba el niño Al ver la estrella Se llenaron De inmensa alegría Al entrar en la casa Vieron al niño Con María su madre Entonces se postraron Y lo adoraron Abrieron luego Sus cofres Y le ofrecieron Dones de oro Incienso Y mirra Pero avisados En sueños Que no volvieran A Herodes Regresaron A su país Por otro camino Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno hermanos Este evangelio Está muy rico En como es toda La palabra de Dios Podríamos deducir Muchas cuestiones Al leer este pasaje ¿Verdad? Pero hoy Queremos resaltar Resaltar El anuncio De la epifanía del Señor Para esto Les quiero compartir Una reflexión Que nos habla Más claramente ¿Verdad? De lo que es La epifanía del Señor Tenemos una Reflexión aquí Muy bonita Que nos va a ayudar A entender Este misterio ¿Verdad? Epifanía Significa Manifestación Jesús Se da a conocer Aunque Jesús Se dio a conocer En diferentes momentos A diferentes personas La iglesia celebra Como epifanías Tres eventos Primero Su epifanía Ante los reyes magos Que la podemos encontrar En el evangelio Que acabamos de leer Ahorita Que es en Mateo En el evangelio de Mateo En el capítulo 2 Del versículo 1 al 12 Por si lo gustan anotar ahí Y leerlo en su casa Ya les repito Es el evangelio Según San Mateo En el capítulo 2 Del versículo 1 al 12 La segunda epifanía Que la iglesia reconoce Es la epifanía A San Juan Bautista En el Jordán ¿Verdad? Su epifanía A sus discípulos Y comienzo De su vida pública Con el milagro En Cana Bueno Esas epifanías Son Aunque Hay muchas manifestaciones Del Señor De esta Nos habla Esta reflexión Como epifanías Muy significantes De la persona De Jesús La epifanía Que más celebramos En la Navidad Es la primera O sea La adoración De los reyes magos ¿Verdad? La que les comentaba Del evangelio De Mateo Del capítulo 2 Del versículo 1 al 12 Que es La lectura De la liturgia Del evangelio De hoy domingo La fiesta De la epifanía Tiene su origen En la iglesia De oriente A diferencia De Europa El 6 de enero Tanto en Egipto Como en Arabia Se celebra En el sol Sol Solsticio Festejando Al sol Victorioso Con evocaciones Míticas Muy antiguas Epifanio Epifanio Explica Que los paganos Celebraban El solsticio Invernal Y el aumento De la luz A los 13 días De haberse dado Este cambio Nos dice además Que los paganos Hacían una fiesta Significativa Y suntuosa En el templo De Coré Cosme De Jerusalén Cuenta que los paganos Celebraban Una fiesta Mucho antes Que los cristianos Con ritos nocturnos En los que gritaban La virgen Ha dado a luz La luz Crece Entre los años 120 y 140 Los gnósticos Trataron de cristianizar Estos festejos Celebrando El bautismo De Jesús Siguiendo La creencia Gnóstica Los cristianos De basilidez Celebraban La encarnación Del verbo En la humanidad De Jesús Cuando fue bautizado Epifanio Trata de darles Un sentido cristiano Al decir Que Cristo Demuestra así Ser la verdadera luz Y los cristianos Celebran Su nacimiento Hasta el siglo IV La iglesia Comienza a celebrar En este día La epifanía Del Señor Fíjense hermanos Todo lo que sucedió Y lo que sucedía Antes de que la iglesia Adoptara esta fiesta Como una fiesta Ya cristiana Dedicada al Señor Como lo es Todo lo que es Antes de Cristo Todo lo que es Alrededor de Cristo Es sombra De Cristo ¿Verdad? Porque Cristo Es la luz del mundo Él es el que nos da la luz Pero todo va encaminado A Cristo Todo va encaminado A anunciar La verdadera luz Al igual que La fiesta de navidad En occidente La epifanía Nace Contemporáneamente En oriente Como respuesta De la iglesia A la celebración Solar Pagana Que tratan De sustituir Así se explica Que la epifanía Se llama En oriente Ageapota Es decir La santa luz Esta fiesta Nacida en oriente Ya se celebraba En la Galilea A medio Del siglo IV Donde se encuentran Vestigios De haber sido Una gran fiesta Para el año 361 Después de Cristo La celebración De estas fiestas Es ligeramente Posterior A la navidad Los reyes magos Mientras en oriente La epifanía Es la fiesta De la encarnación En occidente Se celebra Con esta fiesta La revelación De Jesús Al mundo pagano La verdadera epifanía La celebración Gira en torno A la adoración A la que fue sujeto El niño Jesús Por parte De los reyes magos Como símbolo Del reconocimiento Del mundo pagano De que Cristo Es el salvador De toda la humanidad Hermanos Aquí hacemos Una pausa Y quiero hacer Una pausa Para comentarles Que Que Jesús Aparece En toda La escritura Del pueblo judío De los israelitas De esta Nación Que Fue llamada Escogida Por Dios Desde Siempre Para manifestarse Al mundo Ya lo vemos Desde el libro De Génesis Cuando En el momento En el relato De la caída Cuando Cuando Dios Este En su infinita Misericordia Al darse cuenta Que Que sus hijos Habían desobedecido Que había entrado Ya el mal En el corazón Del hombre Por la desobediencia De Eva De Adán Entonces Dios En su infinita Misericordia En vez En vez De Aunque estaba Lo dice La escritura Que aunque Dios Se había Se había Disgustado Por este Acontecimiento De la desobediencia En su infinita Misericordia Que es más grande Que la cólera De Dios Que Promete A nuestros Primeros padres Que Que no los Abandonará Que no abandonará A la Humanidad Sino que Les va a enviar Un salvador Que Los va a redimir Que nos va a Reincorporar En el camino De la salvación Entonces Les promete A un salvador Y Aunque Se va a Manifestar A través De un pueblo Pues en la promesa De la salvación Y de la Redención Es para Todo Es para toda La humanidad Caída por el pecado Para toda la humanidad Porque toda Fue caída Por el pecado No nada más Judíos Y No nada más El pueblo judío ¿Verdad? Pero Dios Para poderse Manifestar Necesita A un pueblo Necesita De Algunas personas Para poderse Manifestar Por eso Elige Al pueblo De Israel Para que Así Dios Empiece a manifestar A ellos Y empiece Ese Camino Ese plan Ese plan De Dios Que ya había Comenzado Para que continúe El plan De salvación De Dios Al hacer La promesa De que nos enviaría Su hijo Para salvar Al mundo Para ponernos Otra vez Alguien Que nos enseñara Cómo encontrar El camino De la salvación Alguien Que lograra Hacer un sacrificio Capaz De agradar A Dios Para enseñarnos El camino Hacia El Padre ¿Verdad? Que es Jesucristo Nuestro Señor Que ya sabemos Que con su Encarnación Vida La pasión Muerte Y resurrección Y gloriosa ascensión Pues él Nos ha Nos ha salvado Hermanos Estamos A punto De ir A una pausa Estamos Celebrando Hoy domingo 3 De enero De 2016 Un año Nuevo Que estamos Inaugurando Este primer domingo Día del Señor Con la fiesta De la epifanía Del Señor Una gran fiesta Una gran Celebración Aunque toda La vida De la liturgia Es una gran fiesta Y una gran celebración Hoy hacemos Memoria De lo que la iglesia Llama La epifanía Del Señor O manifestación Del Señor ¿Verdad? Hacia la humanidad A través De la figura De los reyes magos Que han venido De lejos A adorar al niño Jesús En su nacimiento Hermanos Vamos a ir A una pequeña pausa Y volveremos En nuestro siguiente Segmento Compartiendo Hoy día Domingo 3 de enero Continuaremos Compartiendo La fiesta De la epifanía Del Señor Haciendo comentarios Y reflexiones Acerca de este Hermoso evangelio Hermanos Pues les recordamos Que estamos A través del 664 608 3652 Si se quieren Comunicar a través De internet Por el www.tjcatolico.com Envíenos Sus saludos Sus comentarios Sus peticiones De oraciones Y con gusto Los atenderemos Aquí en cabina Estamos a través De Economía Radio Buenos días Cuando los reyes Vieron al niño En un portal Cerquita de Belén Se confirmó La tradición más fiel Que habla de su gloria Hasta la eternidad Cuando los reyes Vieron al niño En un portal Cerquita de Belén Sin vacilar El mundo Va de fiesta Y cada corazón Musita esta oración Dios del cielo Que hiciste la mañana Y también Que brille más el sol Dios del cielo Bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando los reyes Vieron al niño En un portal Cerquita de Belén Eres la fuente La luz resplandeciente Señor omnipotente La gloria eres tú Ya las campanas Tocan la fiesta Porque ha nacido Porque ha nacido Dios el salvador El sol le dio De rayos un pudor Para no arde gloria Toda una eternidad Dios del cielo Señor del universo Que la tierra Nos muestre el camino Dios del cielo Venimos a adorarte El que ofrenda El que ofrenda el alma El que ofrenda el alma Mía Cuando la ve El que ofrenda el alma Porque ha nacido Dios el salvador El sol le dio De rayos un pulgón Para no arde gloria Toda una eternidad Toda una eternidad Cuando los reyes Vieron al niño En un portal Se quita de Belén Se confirmó La tradición La salvación de muchos Depende de la oración De pocos Pío 12 Vamos a un corte Y regresamos A Cristi Fideles Porque todo aquel Que llamar Se le abrirá Encontrará Llamar Para mí la oración Es un impulso De corazón Una sencilla Mirada al cielo Un grito De agradecimiento Y de amor En las penas Como en las alegrías Teresita Delicios Regresamos Se le abrirá Encontrará En Belén Buscaste un lugar Tan pobre siendo rey En un portal Fuiste a nacer Y de paja Escolgiste El trono Siendo Dios Te hiciste Niño Navidad El tiempo En que otra vez Escoges un lugar Tan pobre como aquel Mi vida Escolgiste En este corazón Tómalo Tuyo es Voy a preparar El lugar que escogas En esta Navidad En esta Navidad Lo voy a limpiar Sacaré aquello Que no sea Digno De tu amor Y de entre los buenos Buscaré la paja Mejor Y te haré una cuna En el centro En el centro Niño Dios Todo alrededor Se arrodillará No habrá frío No habrá frío En ese corazón Voy a preparar Voy a preparar El lugar Que escogas En esta Navidad Lo voy a limpiar Sacaré Sacaré aquello Que no sea Digno De tu amor Y de entre los buenos Y de entre los buenos Buscaré la paja Mejor Y te haré una cuna En el centro Niño Dios Todo alrededor Se arrodillará Y no habrá frío En este corazón En este corazón En Belén Buscaste un lugar Tan pobre siendo rey En un portal fuiste a nacer Y de paja escogiste El trono Siendo Dios Te hiciste Emilio Voy a preparar El lugar Que escogas En esta Navidad Lo voy a limpiar Sacaré aquello Que no sea Digno De tu amor Y de entre los buenos Buscaré la paja Mejor Y te haré una cuna En el centro Niño Dios Todo alrededor Se arrodillará Y no habrá frío En este corazón Voy a preparar El lugar El lugar Que escogas En esta Navidad Lo voy a limpiar Sacaré aquello Que no sea Digno De tu amor Y de entre los buenos Buscaré la paja mejor Y te haré una cuna En el centro En el centro Niño Dios Todo alrededor Se arrodillará Y no habrá frío En ese corazón Navidad Navidad El tiempo En que otra vez Escoge su lugar Tan pobre como aquel Y pides gozada En este corazón Tu mayor Tuyo es Tu mayor Tuyo es Tuyo es Tu mayor Tuyo es Tuyo es Tuyo es Muy buenos días hermanos Estamos de regreso En su programa Cristi Fidelis Laisis Los saluda Un servidor Rafael Orcio Salas De la Comunidad Católica De Alianza de la Expresión Y es para mí un gusto Estar aquí de regreso Con ustedes Celebrando En este domingo 3 de enero De 2016 El primer domingo De este año Nuevo que estamos Celebrando Celebrando Con esta gran fiesta De la Epifanía Del Señor O sea la manifestación Del Señor Ya sabemos que En unos cuantos días El 6 de enero Estaremos celebrando La fiesta De los Reyes Magos Pero Esta fiesta No sería posible Sin nosotros Sin hacer la reflexión Sin poder compartir Lo que es Más importante Que la fiesta De unos reyes Es la fiesta Del Rey de Reyes Que es nuestro Señor Y que lo podemos ver A través De esta lectura De esta lectura De hoy De la adoración De los magos Que son ellos Estos magos De oriente Que vienen Que no son judíos Que vienen A adorar Al niño Jesús Porque Reconocen en él Que él es El verdadero rey ¿Verdad? La fiesta De los Reyes Magos Pues tiene Ahora sí Su origen En la adoración De los Reyes Magos Al niño Jesús Que no siendo judíos No siendo Del pueblo De la elección Reconocen que él Es el rey del universo Que no hay otro rey Más poderoso Más grande Que Ellos son reyes Solo porque Él ha venido Del cielo De lo alto ¿Verdad? Como por ahí lo dice Nuestro Señor Jesús ¿Verdad? Se lo dice Al rey Le dice No Tú no eres rey Sino Porque te lo ha dado El poder Te lo ha dado Mi Padre ¿Verdad? Del cielo Tú eres rey Pero porque mi Padre Te ha dado ese poder ¿Verdad? Eh La fiesta de los Reyes Magos Pues eh Perdón La fiesta de la epifanía Que hoy celebramos Vamos a meditar Acerca de ella Según nos lo dice esta fuente Vamos a ver Que podemos entender Acerca de esta fiesta Dice Eh La celebración Gira en torno a la adoración A la que fue sujeto el niño Jesús Por parte de los tres reyes magos Como símbolo del reconocimiento Del mundo pagano De que Cristo es el salvador De toda la humanidad Y como les comentaba En Para los judíos Eh Ellos se Ellos se creían Como era el pueblo de la elección Donde Dios se había manifestado A Abraham Y a todos los patriarcas Y a todos los profetas Entonces ellos Se sentían superiores A todos los demás pueblos Porque A ellos se les había manifestado Manifestado Dios ¿Verdad? Y consideraban a todos los demás pueblos Como pueblos Eh Fuera de la salvación Fuera 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 de la bendición de Dios Eh Aparte que Los pueblos paganos No practicaban costumbres Eh Que ellos Eh Practicaban para adorar a Dios ¿Verdad? Como no No vivían bajo la ley No No se sometían a la ley de Dios Ni a los ritos de purificación Y todas estas cuestiones que tenía el pueblo Judío Que Dios les había dado Para encontrar a Dios ¿Verdad? Dice De acuerdo a la tradición de la iglesia del siglo primero Se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios Posiblemente reyes de naciones al oriente del mediterráneo Hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de la naturaleza Esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios Del pasaje bíblico sabemos que son magos que vinieron de oriente Y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra De la tradición de los primeros siglos Se nos dice que fueron tres reyes sabios Mechor, Gaspar y Baltasar Hasta el año 474 d.C. Sus restos estuvieron en Constantinopla La capital cristiana más importante en oriente Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán en Italia Y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia Alemania Donde permanecen hasta nuestros días El hacer regalos a los niños el día 6 de enero Corresponde a la conmemoración de la generosidad Que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús Y hacerle regalos tomando en cuenta Que lo que hicierais con uno de estos pequeños A mi me lo hacéis A los niños haciéndoles vivir hermosa y dedicadamente La fantasía del acontecimiento Y a los mayores como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido Bueno hermanos Esta hermosa Tradición de hacer regalos el día de Reyes De dar regalos a los niños De dar regalos a los niños De la famosa rosca de Reyes Todas las fiestas que la iglesia celebra en torno a nuestra fe Son oportunidades que nosotros aprovechamos para evangelizar Porque así Cristo nos ha enviado A anunciar la buena nueva Y todo lo que nosotros hacemos en torno a nuestra fe Es simplemente para anunciar el amor de Cristo Los regalos que da uno a los niños el 6 de enero Los regalos de Navidad Los regalos de Navidad Los regalos de cumpleaños Las fiestas El pastel La familia La reunión Los amigos El calor familiar La amistad Todo esto Enseña al mundo Anuncia Que es el amor lo que nos une ¿Verdad? No los regalos No la comida No la fecha Sino el amor que en torno a estas grandes manifestaciones de Dios El hombre es capaz de amar De convivir De reunirse Y sobre todo que anunciamos Como lo decía San Francisco Anunciamos a Cristo sin muchas palabras Sino compartiendo el amor Haciendo buenas obras Simplemente el ser capaz De invitar a nuestro hogar Y convivir nuestras cosas materiales Que en estos tiempos tan difíciles de economía A veces es difícil reunirse Y conseguir hacer comida para muchos Es difícil Tal vez Tal vez Este Comprar alimentos Bebidas Regalos Y Cuantas veces Nos sucede Que hay muchas fiestas tan seguidas Y no tenemos la economía Para tratar de darle a cada celebración O a cada evento Pues Una Un signo de expresión grande Como la comida Los regalos Pero si lo hacemos a través del amor A través de la invitación De la presencia Del abrir las puertas de nuestra casa Y Y recibir ahí A todos aquellos A los que nosotros más amamos Y esa es Pues La oportunidad Que la iglesia aprovecha También a través de estas fiestas Del evangelio Estas fiestas Y el evangelio Nos muestra Como Dios también Nos ha querido Mostrar Grande Misericordioso Lleno de amor Al El estar colocado En un pesebre En un establo ¿Verdad? Envuelto en pañales por su madre No en un gran hospital No en un gran No en una gran casa Llena de comodidades Y de lujos Sin embargo Ha nacido un salvador Que es capaz En su pobreza Es capaz de atraer A los hombres Más poderosos del mundo Es capaz de atraerlos Y hacerlos en ellos Reconocer Que hay un Dios Tan humilde Y tan sencillo Que no necesita Que no necesita Necesitaba De tantos lujos Para anunciarnos El verdadero mensaje De salvación Dios Que no Jesús Que estaba en un pesebre En pañales Que no tenía Un palacio Que no tenía Carruajes Que no tenía Transporte sofisticado Que no tenía Medios de comunicación Avanzados ¿Verdad? Como Él Este Es capaz De hacer llegar Dios es capaz De hacer llegar Su mensaje Hacia los confines De la tierra Y esta manifestación De los reyes En este lugar Para venirlo a adorar Nos hace a nosotros También Una invitación Y nos sentimos Ese es el El signo El mensaje Que nosotros recibimos De Jesús Y de esta Y de esta presencia De los reyes De que la salvación No era exclusiva Para los judíos Sino que El pueblo Que lo había Recibido Para manifestarse Ahora también Ya Cristo Se nos estaba diciendo A través de De este De esta fiesta Pues que la salvación Se ha llegado A los paganos También A los que no eran judíos A los que no vivían Bajo la ley A los que no vivían Bajo los ritos De la purificación A los que eran Considerados impuros A los que se les llamaba Los perros O los cerdos Pero hoy se puede oír Muy groseramente Pero en aquella época Se les llamaba así A los paganos Porque Recuerden ustedes Que Los judíos Tenían ritos De purificación A los demás pueblos No tenían Ritos de purificación Entonces Se les consideraba Así como los perritos Les decían Porque Comían Era una manera Era una manera De expresar Que ellos comían Del piso Que comían Carne Que no se lavaban Las manos Que no se purificaban Su cuerpo Que no se acercaban A cada año A la purificación De los pecados Entonces Al no tener Los ritos De purificación Se consideraban Impuros Y un animal Impuro Era un Puerquito O un perro Porque comían Comida Del piso Directamente Y a esos animales Se les conocía Como los impuros Entonces Por eso Hacían como Un tipo de Relación Entre los Paganos Y los Y los judíos Con estos Animalitos Porque Eran Animales Considerados impuros Por comer del piso Y los paganos Por no tener Los ritos De purificación Pero con esta Fiesta De la epifanía De los reyes Viniendo a adorar Al Señor ¿Verdad? Aquí El evangelio Nos anuncia Pues que ahora La salvación Está abierta Para todos Los hombres Del mundo Para toda La creación Dios Ha venido A salvar A todo lo que Él ha creado Y Ya el sentido El sentido De la pertenencia No es nada más Para los judíos Sino para todos Aquellos Que creen En el Señor Que se acercan A Él Que Quieren Recibir El bautismo Para ser incorporados En la familia De la iglesia Y esto es muy importante Hermanos Porque Mucha gente Hoy en día Ya no quiere Acercarse A la iglesia A cumplir Con los sacramentos Que Dios ha establecido Sobre todo Para comenzar El de iniciación Que es el de bautismo Y el de primera comunión ¿Verdad? Estos Sacramentos Que nos ayudan A nosotros A ponernos En el camino De la salvación Y como les he comentado Ya algunas veces O muchas veces Pero Es importante Que sigamos nosotros Insistiendo En estas palabras Porque a lo mejor Algunos de ustedes No la han escuchado Pero Esta salvación Que Cristo Nos ha traído A través De su encarnación Que a través De esta fiesta De la adoración De los Reyes Magos Se abre A toda la humanidad Se abre A todos aquellos Que creen En el Señor Que quieren Creer en Él En aquellos Que dicen Yo no creo Yo creo en Dios Pero no creo En la iglesia Pues yo te quiero decir Oye hermano Que es un gran error Creer en Dios Y no creer en la iglesia Porque Solo a través De la iglesia Se puede ver El rostro de Jesús Nos dice El Concilio Vaticano Segundo En su Constitución Lumen Gentium Que significa Luz para las gentes Que solo Que Cristo Quiso formar Una iglesia Para que a través De ella Pudiéramos ver El rostro Resplandeciente De Jesús De su amor Y su misericordia Reflejados En el rostro De la iglesia ¿Verdad? No podemos ver A Cristo Si no es A través De la iglesia Y solo aquellos Que se acercan A la verdadera iglesia A la que puede mostrar El rostro De Cristo Sin mancha Sin mentira Y solo a través De la iglesia Es como podemos Recibir Los sacramentos El sacramento Del bautismo Pues nos une Con Cristo Por su bautismo Nos da El Espíritu Santo Que llega A todos los corazones Y nos une Como una familia Bajo La luz Del Espíritu Santo Como nos lo dice Una reflexión Por ahí Acerca de la muerte Que los Que la familia Que tenemos En este mundo Se rompe La relación De la familia Lo que nos une Los lazos sanguíneos Se rompen Con la muerte Pero nos unimos En la eternidad Porque hay un lazo Que nos une Para la eternidad Que es el bautismo Es el Espíritu Santo Es el que nos relaciona Con Dios En la eternidad Y ese lazo Nadie lo puede romper ¿Verdad? Pero es importante Que nosotros Nos acerquemos Y creamos Que en la iglesia Estamos recibiendo Lo que necesitamos Aprender Para practicar Y llevarlo Al mundo Y así Permanecer en la gracia Y un día Vivir con Dios En la eternidad Porque es el Espíritu Santo A final de cuenta El que nos va a transportar Hacia la vida eterna Para vivir ahí En la eternidad Después de esta pausa Vamos a ir al rezo Del Rosario De la Misericordia Les invitamos A que se queden Con nosotros A orar A interceder Y a darnos Sus intenciones A través Del teléfono 664-608-3652 Volvemos Con el rezo Del Rosario De la Misericordia De la Misericordia Como va mi mano, podrás comprender la magia de esta ruta. Como va mi mano, podrás comprender la magia de esta ruta. Como va mi mano, podrás comprender la magia de esta ruta. Como va mi mano, podrás comprender la magia de esta ruta. Como va mi mano, podrás comprender la magia de esta ruta. Como va mi mano, podrás comprender la magia de esta ruta. Como va mi mano, podrás comprender la magia de esta ruta. Como va mi mano, podrás comprender la magia de esta ruta. Se le abrirá, encontrará. Llama y se te abrirá. Para mi la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo. Un grito de agradecimiento y de amor. En las penas como en las alegrías. Teresita Delicios, regresamos. El grito de agradecimiento y de amor. 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 de oriente, adoran al niño que ha nacido ya. Los reyes pavos que llegan de oriente, adoran al niño que ha nacido ya. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, que ha nacido la alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, que ha nacido la alegría. Para tus imágenes, mi agua, en guerra, y para mi patria en esta Navidad. Para tus imágenes, mi agua, en guerra, y para mi patria en esta Navidad. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, canteme. Cantemos, 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 cant crawl del niño, noche de alegría. Pues muy buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos de regreso a su programa. Cristi Fidelis Laisis. Mi nombre es Rafael Orsco Salas de la Comunidad de Alianza en la Suspsión. Y les doy un gran saludo y les agradezco que nos estén acompañando en esta mañana a través de este programa que transmitimos todos los domingos aquí por Coinonia Radio, Coinonia Radio levantando la voz para evangelizar. Bueno hermanos, como les agradezco primeramente que se hayan quedado con nosotros al rezo del Rosario de la Misericordia, también les agradezco que estén aquí escuchando esta programación, también les quiero dar las gracias por apoyar a esta estación de Radio Católica que con mucho esfuerzo y con mucho amor está haciendo esta labor para llevar el evangelio a esta ciudad. Y a todos los lugares donde estas señales puedan llegar a través de la radio y la internet. Hermanos, como les comentaba, estamos celebrando hoy la Epifanía del Señor, hoy es el primer domingo del mes de enero del año 2016, hoy es 3 de enero. Y pues celebrando ahora sí, en este primer domingo, la primera fiesta que nos marca el calendario litúrgico que es la Epifanía del Señor. Quiero compartir con ustedes, como ya he compartido el evangelio y una reflexión del evangelio, quiero compartir con ustedes también una lectura que nos marca hoy la liturgia, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y dice, hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Miren hermanos, que gran afirmación hace el apóstol San Pablo, diciéndonos con estas palabras, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Él dice, por revelación se me dio a conocer este misterio, o sea, por revelación, porque recordemos que el apóstol San Pablo no anduvo con los apóstoles. Dice, este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. ¿Quién ha revelado este gran misterio de la salvación? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que por el Evangelio también los paganos, o sea, por la palabra de Dios, por la encarnación de Cristo, son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Es, pues, esta relación de la lectura de San Pablo a los Efesios, pues aquí en esta lectura, podemos ver cómo ya la iglesia, los paganos, como San Pablo, entienden ellos al recibir el mensaje de Jesús. Entienden que la salvación no está limitada ya sólo para el pueblo de la elección, sino también para todos nosotros que no éramos judíos, ¿verdad? Que interesante, pues, que como les comentaba yo, que para poder ser partícipes de esta herencia, tenemos que entrar en el camino de la salvación a través de la iglesia. La iglesia es una institución que Cristo fundó para esta misma cuestión de que todos los hombres conociéramos a Dios a través de la iglesia, que a través del rostro de la iglesia brillara la luz de Cristo y así nosotros, por el Espíritu Santo, sentirnos atraídos hacia la iglesia, hacia Cristo que está en la iglesia, ¿verdad? Que el Espíritu que nos une a Cristo también encienda en nuestros corazones la necesidad de vivir dentro de la iglesia para conocerle, para alabarle, para glorificarle, para sabernos conducir a través de su luz y también al ser llenados del amor de Dios, salir a la misión de llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Hoy con esta fiesta de la Epifanía, al nosotros recibir en nuestro bautismo al Espíritu Santo, también nosotros, el Espíritu nos infunde una fuerza y una necesidad, nos da un impulso para salir a llevar a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que se encuentran alejados de la iglesia, que se encuentran viviendo en situaciones muy difíciles de pecado, en situaciones muy egoístas, de materiales o de poder. Entonces, es Cristo pues que a través de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia y lo que hace, pues es donde llega a todos los corazones. Qué interesante, estamos nosotros aquí escuchando la palabra del Señor, algunos estamos detrás del micrófono, otros detrás de controles, otros celebrando la Eucaristía, otros tal vez allá en un lugar apartado en alguna parroquia de adoración nocturna, adorando al Señor en el silencio, como lo decía nuestro hermano en otro de los programas que, pues en ese silencio del Señor, en la vida oculta de Jesús, también en el silencio se manifiesta Dios, donde nosotros tal vez no sabemos qué está pasando allá afuera, todos creemos que la gente está durmiendo, no sabemos que hay gente adorando al Santísimo, no sabemos que hay gente de rodillas en oración, en los conventos, en las instituciones religiosas, pero hay cosas más grandes hermanos, que podríamos nosotros, perdón, no más grandes, sino otras obras grandes también que son parte de la iglesia y que son esencia del cristiano, como aquellos jóvenes, aquellas personas, aquellos adultos, aquellos niños, aquellas personas que se dedican a hacer la caridad sin anunciar, como lo hacía la madre Teresa de Calcuta, pero era tan grande su obra, su amor a los pobres, que era imposible que su actividad quedara en el anonimato, porque la luz de su amor llegaba a donde ella llegaba. Y quiero recordar, quiero comentarles que aquí en Tijuana hay jóvenes, ¿verdad? Hay unos jóvenes que ustedes tal vez no los conozcan, pero algunos sí los conocemos, jóvenes que estudian su escuela preparatoria, ¿verdad? Y aquí en Tijuana y al cruzar la frontera, y jóvenes que se dedican a ayudar a personas, ahora sí, muy necesitadas. Y les quiero hablar directamente y francamente, hay jóvenes que se dedican a curar enfermos en el canal, aquí en la Vía Rápida en Tijuana, hay jóvenes que, tocados por el Espíritu Santo, viviendo en comunidad, viviendo en iglesia, de padres católicos, de padres cristianos, que desde chicos se les inculcó el amor a los pobres, el amor a los demás, ahora son jóvenes que viven en su preparatoria y en sus tiempos libres toman su mochila, y ya no con cuadernos, sino con primeros auxilios, y se van aquí al canal, a la zona de Río de Tijuana, y se van y se ponen a bañar, a curar enfermos, y les llevan hasta comida de su propio dinero, de sus gastos que tienen ellos para la escuela, que sus papás les dan para que compren comida, ellos juntan sus ahorros en la semana, y se van, se van al canal aquí a Tijuana, llevan comida, compran tacos, les dan a los enfermos que están ahí, a los que comúnmente nosotros pasamos, y muchas veces les sacamos la vuelta porque están un poco sucios, y porque están enfermos, y porque precisamente creemos que no tienen la oportunidad de una salvación. Entonces, son jóvenes de 15, 17 años, que van ahí a hacer estas labores, y que muchos de nosotros no sabemos, pero ese es el verdadero rostro de la iglesia, ahí donde la iglesia, donde Cristo resplandece en las obras de misericordia, y donde si nosotros somos iglesia, debemos de resplandecer con estas obras y muchas más. Yo recuerdo, fue ayer, fue el viernes, llegué a una tienda, y precisamente acababa yo de escuchar el testimonio de estos jóvenes que hacen esto, y llego a esta tienda, y está una persona de las, como las que les hablo yo, sucia, pues que se ve que tiene días, meses, años viviendo en la calle, y llego a la tienda, y digo, uy, esta persona, lo empecé a juzgar, dije, esta persona me va a empezar a pedir dinero, quién sabe, no se miraba bien, verdad, pero estira, cuando yo me acerco a la puerta, estira él su mano, su brazo, y agarra la puerta, y me la abre con mucha generosidad, y me dice, buenas noches, y yo, pues le contesto, buenas noches, nunca pensé que estuviera en sus cinco sentidos, verdad, se miraba muy mal, entro, salgo, y cuando voy a salir, atentamente me abre la puerta, la puerta, y me dice, feliz año nuevo, y yo dije, uy, esta persona no está tan mal como se mira, entonces, le regalé una moneda, le dije, para que te compres un pan, y me dice, muchas gracias, que tengas feliz año nuevo, entonces, me dirijo yo hacia mi carro, y lo estoy observando, porque me cuesta trabajo pensar, que a una persona, que lo miras como una persona de la calle, hubiera hecho esos dos movimientos, el de recibirte, y el de despedirte, con buenas palabras, pero, de lo que me di cuenta, es que yo no podía creer que no estaba bien, que no estaba bien, en el momento que iba a subir a mi carro, lo miré, que empezó a hablar solo, empezó a hacer muchas cosas extrañas, y dije, no podía yo entender como ciertas cosas de él reaccionaron, sabía que estábamos en época de año nuevo, en época de fiestas, fue amable conmigo, y en ciertos momentos, se miraba como que él estaba muy bien, pero en ciertos momentos se miraba que estaba mal, ¿verdad? Hay mucha gente allá afuera que necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo, pero, solo las personas valientes y generosas, que han recibido este don de hacerlo, todos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero, solo con la fuerza de Dios, hay unos que van a ir a hacer, aquellas cosas que para muchos, nos es muy difícil de hacer, y si quiero reconocer en esta mañana, pues, a estos jóvenes, que, si me están escuchando o no, que ellos saben que es para la gloria de Dios, que Dios los ha llamado a este gran apostolado, de ir por aquellos, los más pobres, los más necesitados, a los que no se miran en nuestra vida común, porque están escondidos, y solo salen en las noches a buscar un pan, o algo que comer, para poder sobrevivir, ¿verdad? Hay tanta necesidad allá afuera, y, pues, ahora sí, estamos llamados en este año a hacer un cambio, tenemos una oportunidad con este año nuevo, de ir a hacer cambios radicales, poco a poco ir encaminándonos hacia la meta, de hacer buenas obras, para poder estar bien con Dios, y que ahora sí, que el amor de Dios, que se ha manifestado al mundo, pues, lo dejemos nosotros llegar a nuestro corazón, que su Espíritu Santo, le abramos la puerta al Espíritu Santo en nuestro corazón, para que así se manifieste la gloria de Dios, y se pueda anunciar a Dios, a pesar de tanta necesidad, a pesar de tanto obstáculo, a pesar de tanta limitación, a pesar de tanta pobreza, ¿verdad? A pesar de tanta confusión, en este mundo hoy materializado, donde todo es caro, y parece ser que si no lo tiene uno, no es parte de esta sociedad. Hermanos, pues, que en esta manifestación del Señor, en esta epifanía, nosotros realmente creamos que Dios ha venido a salvarme a mí también, que yo también soy parte de su amor, que nos sintamos unidos y amados por él, y que lo dejemos a él en este 2016, comenzando con este domingo de la epifanía del Señor, pues, dejarlo que se manifieste en nuestras vidas, darle la oportunidad, acercarnos a la iglesia, a nuestra comunidad, y dejar que la luz del rostro de Jesús brille en nuestras vidas, dejar que la luz que ilumina a la iglesia, ¿verdad? y que nos pone en relación con ella, que le demos la oportunidad a la iglesia, para que nosotros, sea ella capaz de seguir administrando los sacramentos, y nosotros creer en ellos, para encontrar una relación más cercana con Dios, y que a través de esta administración de los sacramentos, nosotros podamos alcanzar las gracias que Dios quiere darnos, ¿verdad? La iglesia es importante, la iglesia es importante, y muy importante, porque es algo que Dios ha creado, para que nosotros podamos conocerle, y acercarnos a él. Hermanos, que tengas feliz domingo, y que tengas un feliz día de reyes, y una epifania del Señor. Dios te bendiga. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón, cuando sientes compasión, del amigo y su dolor, cuando miras la estrella, que oculta la niebla, hay paz en tu corazón, más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón, que el mundo entero pide más. Con tus sueños a formular, siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error, cuando encuentras lugar, para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llegan a razón, y se va la incomprensión, cuando quieres luchar, por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol, a través del cristal, hay un mundo mejor, cuando aprendes a amar, que el mundo entero pide más. Hay un rayo del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón, que el mundo entero pide más. Con tus sueños a volar, siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando alejas el temor, y prodigas tu amistad, cuando aún mismo cantar, has unido tu voz, hay paz en tu corazón. Cuando buscas don ardor, y descubres tu verdad, cuando quieras forjar, cuando quieras forjar, tu mañana mejor, hay paz en tu corazón. Más allá, del rincón, del rincón, del rincón, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón, con tus sueños a volar, con tus sueños a volar, con tus sueños a volar, siempre a paz, brilla amor, que el mundo entero pide más. Mi Padre está en los secretos, Esto fue Cristi Fideles. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Dios los bendiga. Cristi Fideles. Mi Padre está en los secretos, Mi Padre está en los secretos, Mi Padre ven en los secretos. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio. Conoía Radio. Cienonía Radio.